Hoy me voy a dar a la tarea de construir este pre-entreno, pero acá en el supermercado con alimento. Entonces, vamos. Por ejemplo, para obtener 6 gramos de citrulina, necesitamos 3 kilogramos de sandía. Se necesitan aproximadamente 1.200 gramos de carne de cerdo para obtener 3 gramos de betalanina. También se necesitan 120 gramos de pollo para obtener 4 gramos de BCAA. Y para obtener una cantidad aproximadamente de 3 gramos de creatina, necesitamos 1 kilo de carne de res. Se necesitan 120 gramos de almendra para obtener 3 gramos de arginina. Para obtener 1.5 gramos de betaina, se necesitan aproximadamente 120 gramos de germen de trigo. Se necesitan aproximadamente 2 tazas de café americano para obtener 200 miligramos de cafeína. Y por último, se necesitaría mucha remolacha para obtener los nitratos provenientes del polvo de raíz de remolacha. Pero hay algunas dosis ergogénicas que son muy difíciles de obtener a partir de los alimentos. Y por eso, ahí es donde funcionan los suplementos.